¿Qué es esto? Perdida en el bosque. ¡No me empieces misiones! A ver, vamos a ver. ¿En serio me acaba de empezar una secundaria? Nada más llegar a... Se están peleando. Había un... Saurio de estos. ¿Este va a ser nuestro compañero? Oye, grandote. ¿Estás bien? ¿Puedes levantarte? Parece un poco débil. ¿Qué demonios habrá pasado? Y esos espíritus flotantes son súper molestos. Paimon siempre lo ha dicho. Si algo flota, no puede ser bueno. Pero, ¿no flotas tú también? Paimon es muy distinta a esos espíritus flotantes. Bueno, Charmed, vamos a ver si tenemos algo de comer para este grandote. y dejémosle descansar un poco. Seguro que así recuperará fuerzas. Me temo que lleva mucho tiempo así. Pero, no puede ser. Míralo, Charmed. Debe de estar pasándolo muy mal. Descansa, grandote. Lo has hecho bien. ¿Te preocupa algo más? ¿Te preocupa algo más? ¡Oh! ¿Quieres decirnos algo? Extiende la mano elegida de los dragones. Unan fuerzas, después sean testigos de todo y así. Libérenlo todo. Oye, Charmed, ¿qué te pasa? Vamos, no es momento de quedarse embobada. Perdón, es que estaba un poco confusa. ¿Es eso lo que deseas o...? ¿Le das la mano a la bestia moribunda? A ver, a ver, por favor, no empecemos ya con un drama. ¿Qué estás haciendo? ¡Charmed! ¡Ay, que soy un saurio! ¿Y qué se supone que tengo que hacer aquí? Algo habrá que hacer aquí, ¿no? Digo yo. Tiene una herida en la cola. ¿Estás bien, pequeñín? Gru. Vaya, parece que no se encuentra muy bien. ¿Es tu cola? ¿Te heriste la cola al caerte? Gru. Deberíamos vendérsela. Pues déjaselo a Paymon. Tu inventario está lleno de cosas, así que tardaríamos demasiado en buscar unas vendas en él. Usemos este pañuelo del... mini inventario de emergencia de Paymon para venderle la cola. ¿De dónde has sacado un mini inventario? ¿Dónde has guardado ese inventario hasta ahora? Pues en un lugar difícil de encontrar. Bueno, ¿quieres el pañuelo o no? Sí, claro. Gracias, Paymon. No te muevas, pequeñín. Vale, este va a ser nuestro compi de viaje. Vale, 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 vale. Mira, Charmed. Estás siendo muy obediente. Así debería estar bien. ¿Qué tal, pequeñín? Mejor. Bueno, parece que estás mejor. ¡Qué alivio! Pero, ¿se puede saber por qué estabas ahí atrapado? ¿Y qué hacía aquí esos aguesos acechadores? ¿Tú tampoco lo sabes? Bueno, aunque lo supieras, no entenderíamos qué quieres decir con tus... En fin, pequeñín. Ya te hemos salvado. Puedes volver a tu casa. ¿No sabes dónde está tu casa? ¿Y tu familia? Espera, no le digas a Paymon que ese grandote de antes... ¿Qué hacemos, Charmed? No podemos dejarlo aquí solo. De momento puede venir con nosotras. De acuerdo. A lo mejor encontramos a su familia cuando lleguemos a Narlan. Aunque... Paymon no cree haber visto nunca a nadie como él. Elegida de los dragones. ¿Querrá eso decir que...? ¿Dices que alguien te dijo eso? Si Paymon no recuerda mal, alguien nos dijo que Narlan es la nación de los saurios. ¿Verdad? Entonces este pequeñín es... ¿Un saurio? Correcto. La verdad es que se parece mucho a un dragarto. Él también tiene dos patas y una cola. No debería haber problemas si viene con nosotras. Preguntémosle si quiere venir con nosotras. Sí, pequeñín. ¿Te gustaría acompañarnos en nuestro viaje? ¿Me lo tomo como un sí? Parece que está de acuerdo. Por cierto, Paymon es Paymon y ella es Charmed. Claro, tú también necesitas un nombre. A ver, deja que Paymon piense. Como eres negro y amarillo, a Paymon le recuerdas a una tortilla de papas. Ya está. Te llamarás Tortipapa. De verdad, Paymon. De verdad. No le convence el nombre. Con ese nombre solo sería bien recibido en el buen cazador. Ni siquiera él parece gustarle ese nombre. ¿Quieres que Charmed te ponga un nombre? Bueno, como quieras. Pero que sepas que tiene unos gustos muy particulares a la hora de dar nombres. Pobre criatura. Las desgracias que le habrá tocado vivir. Y... A ver, a ver, a ver. ¿Tengo que decidir ya el nombre? Espérate. Que no tengo ni idea de qué nombre ponerle. Bueno, ¿y qué nombre le ponemos? No. ¿Qué tal si llamamos Gru a este pequeñín? Así se llamará. Perfecto. Gru, muy bien, pequeñín. Pues a partir de ahora te llamarás Gru. Vale. Creo que le ha gustado. Parece que le gusta mucho. Paymon espera que cuando estemos en Nanlan podamos resolver este misterio tuyo. Y también averiguar cómo fue Charmed capaz de meterse en el cuerpo de ese saurio. Por cierto, Charmed. No te pasó nada cuando te convertiste en saurio, ¿verdad? ¿No te sientes mal ni nada de eso? Me dio un poco de saurofobia. Fue genial transformarse en saurio. Bueno, pero mejor que hayas vuelto a la normalidad. No sería bueno que un día te transformaras en saurio y no pudieras recuperar tu cuerpo. Y que aparezca el hermano. Por cierto, Charmed. Paymon no sabía que la gente de Nanlan podía convertirse en saurio. Es cuando menos extraño. Por los siete, acabamos de llegar a Nanlan y mira todas las cosas que han pasado. Bueno, ahora el problema es cómo salir de aquí. ¿Sabes cómo salir? ¿Sabes cómo salir? ¿Y ahora qué? ¿Ah? ¿Y podemos? Bueno, definitivamente... La comunicación creo que va a ser un poquito... Ah, mira. Ha sido breve la misión esta. ¡Un piroculus!